Me dejaron a cargo de la cocina y tenemos... Tortilla. Tortilla. Tortilla de papa. Pero yo creo que vean esta. Que la voy a cortar. La vas a cortar ahora al aire, ya. Sí. ¿Esa es? Esta es una tortilla de papa, pero tiene una vueltita de tuerca. A ver, ¿cuál es? ¿Sorpresita? Sorpresita. Está rellena de salchicha parrillera. ¡Uy! ¡Aperri! ¡No! Punto bien babé. Como tiene que ser una tortilla de papa. Bueno, ya metiste un debate. Para mí la tortilla de papa va. Sí, es babe. Para mucha gente no. Para mucha gente no, pero... Más si la haces... Hay gente que te hace la tortilla. ¿La tortilla en el horno es tortilla? Es fritata. No es tortilla. Tiene otro nombre. Si yo, en el último paso de la tortilla, cuando tengo que poner las papas, todo, el contenido todo en la sartén, para sellarla con el huevo. Sí. En vez de ponerla en la sartén, lo pongo en el horno. No es tortilla. No es tortilla. Es fritata. Ah, va. Palalala. Mirá, ahora, es paradójico, ¿no? Porque va al horno, pero se llama fritata. Exacto, sí. La fritata es italiana y la tortilla es española. Ahora, ¿hay tanta variedad de tortillas como, no sé, como un condimento? Sí, pero cada casa tiene su receta de familia, de tortilla. El corte de la papa. Sí, el corte de la papa es fundamental. El corte de la papa. ¿Querés que te diga cómo la corto yo? ¿Cómo la cortás? Mirá, estoy de una papita por acá. Te voy a mostrar cómo corto la papa para la tortilla. Porque, ¿ves? Acá. ¿Vemos la papa? Ahí está, la papa Me la corto así ¿Así? ¿Qué momento? Y después es así Ah, pero manejas bien la técnica para cortar Así es como cortar Pero divino Así es, ¿eh? Soy completo, sí Esto es sorprendente A mí me gusta así Creo que queda muy bien Y además Me sorprende la técnica que tenés Bueno, muchas gracias Y además, después Gracias, che ¿Alguien más quiere decir la técnica? Sí, la técnica, te felicito No, pero además Después cuando se arma En el sartén Este, también La acomodás Quedan como, ¿entendés? No queda una papa así Sí, sí Queda todo como Como una torrecita Yo no tengo idea De cómo se corta una papa Probablemente si me corto Me corto los dedos Pero voy a decir Lo que estaría diciendo Marcelo Borneo ¿Qué estaría diciendo? Es muy importante Que el grosor De cada corte de papa Sea igual Se ha ido Exactamente Que después para la cocción Se va a complicar Exactamente Te felicito Gracias, Jorge La verdad es espectacular Ojalá pudiera cocinar como vos Ojalá pudiera tener muchas cosas Es un problema de voluntad Hay que tener voluntad Ponérsela Hay que ganas Para otras cosas Es que mucha gente no cocina Porque es muy cómoda No, yo dejá La única No, no me complique No me complique No sé ni para qué me viento Porque yo sabía que me iban a tirar Bueno, arrancamos ¿Qué quieres? ¿Te ayudo? Yo ya tengo la papa cortada por acá Bien Y acá tengo una olla Con bastante aceite Y el aceite lo tengo a fuego medio Importante que la tortilla La papa no se frita Se confita en aceite O sea que no se deja mucho tiempo No se cocina a fuego muy fuerte Viste que yo la puse ahora Y no empezó a burbujear Cuando estuviéramos haciendo papas fritas Vamos a agregar Toda la papa Muy bien Acá tengo para dos tortillas Son ocho papas Perfecto Y lo vamos a ir agregando todo Una pregunta, Jami Esta tortilla que mostraste Me llena de salchicha Sí ¿Para cuántas personas está prevista? Y yo digo que una tortilla De ese tamaño Para dos personas da bien Para dos da bien Para un ladio 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 Para dos personas Esa es la relación Perfecto Muy bien Vamos a agregar toda la papa Y la vamos a dejar Cocinando a fuego medio Por cinco minutos Bien Y mientras Lo que vamos a hacer Es cortar la cebolla Una cebolla por tortilla ¿Cómo la cortás? En pluma Bueno A ver si es como se ve en pluma Pero perfecto Qué pequeñito Qué maravilla, eh Ah no, me gusta Aparte me gusta Viste como te gusta Vos cocinás, ¿no? Cocino Una de las cosas Que quiero saber Que viendo Mirá, perdón Pero mirá eso No, una de las cosas Que te iba a preguntar Que por lo que veo Este bowl Ese bowl Acá vamos a batir los huevos Exactamente Y mezclar las papas confitadas Con la cebolla Bien Si actuaras como cocinaras Luis serías un actor De maravilla Eh, bueno Te quiero decir Que estamos agotando Todos los fines de semana Entonces evidentemente Actuás mejor De lo que cocinás Porque un restaurante Nunca pusiste Sí, bueno Sí, bien ¿Pero cómo no? Se ve que no entraste En Wikipedia Es terrible Hay algo que no hayas hecho En tu vida, Luis Porque me acuerdo El otro día que me dijiste Que te gustaría Volver a tener 14 Para poder ir a probarte Otra vez a Peñarol ¿Te acordás? Y cómo me voy a olvidar Sí, para que me echen otra vez Y bueno, tal Pero ¿sabés lo que pasa? De las frustraciones También se aprende Pero ¿viste que uno Cuando quiere volver al pasado Quiere volver al pasado Pero con la experiencia del presente? Claro Y con mejores condiciones Obvio ¿De qué jugaba? Yo, mirá Me probé Voy a contar Primero me probé De puntero derecho Y te voy a decir Cuando fui aspirante Quién me marcaba Quién era el lateral En esa época Después me enteré Había un lateral izquierdo En Peñarol de Barba Decían la Domínguez Domínguez La guacha La guacha Domínguez Después me enteré Con el tiempo Mirá quién fue Que me dejó afuera Seguro, no pasé Nunca Es como ir a probarte ahora Y que te marques José Más Jiménez Nunca, nunca pasé Después me enteré Igual Después tuviste una época De arquero también, ¿no? Sí, sí Eso fue cuando Amateur Con el club El Náutico Azul Que le mandó un saludo grande A Tito Goncalves A toda la gente Que estaba ahí Una maravilla Y después cuando dejaste el fútbol Te metiste en la cocina Después me retiré Y ahora, bueno Estoy en el campo Bien La cebolla está toda La cebolla está toda Volviendo, ¿verdad? Mirá Ahora Ahora que empezó A burbujear Ahí, despacito Sí Vamos a agregar la cebolla Que cortaste Bien, perfecto Y lo que vamos a hacer Es tapar la olla Muy bien Para que se concentre el calor Y se vaya cocinando a poco Y ahí lo vamos a ir revolviendo A poquito En unos 15 minutos Y ahí ya va a estar pronto Y ya, sí Y ahí colamos todo Ahí colamos todo Y lo metemos en el bol Donde tenemos los huevos Sal Sal, pimienta, condimento Ahí está Y ya estaríamos para armar la tortilla O sea, ingredientes son solamente Cebolla, papa, huevo Sal, pimienta Sí Hay gente que no le pone cebolla Pero para mí No sirve para nada No, pará, vení ¿Cómo nos sirve? Vení acá Una tortilla sin cebolla Es como una chalada de frutas y manzana Hay gente que no le pone Pero Sí, tenés razón No existe No existe Sí, me voy Hay cosas con las que puedo negociar Otras no Mirá, así te tiene que quedar la papa Perfecto Quiero mostrarte Mirá La cortás Sin ninguna fuerza Y se parte Ahí Queda como hervida Pero en aceite Esto es confitar Bien Bueno, lo que vamos a hacer Vamos a romper los huevos Vamos a usar Acá vos me dijiste que tenés Para dos tortillas Para dos tortillas ¿Cuántos huevos? Para ocho papas que tenemos acá Diez huevos Diez huevos Es un huevo por papa Y uno extra por tortilla Perfecto Muy bien Ahí vamos con dos Vamos a hacer una cosa Tres Ahí va Es una de las cosas que me gustan también Se te va bien, ¿no? Uy, este está duro Che Este, tenemos guardia de seguridad en la puerta, ¿no? Tenemos Ah, está Que lo agarró Lo agarró Ni especialidad le están haciendo, ¿no? Sí Ni especialidad Lo único que puedo hacer en la cocina es eso Pero bueno, está Lo hice y lo que voy a hacer Vamos a poner sal Muy bien Ahí está Sal Pimienta Y después agregamos la papa y la cebolla Que confitamos antes ¿Pimienta? La tenés acá Exactamente Una cucharadita de pimienta está bien Perfecto Pimienta Blanca Blanca Puede ser negra, recién molida también No, no cambia mucho Y ahora es simplemente romper la liga Bien Una cosa que siempre Digo, uno lo hace porque Va haciendo, se va equivocando Va aprendiendo Sí En el momento Mirá la pregunta que te voy a hacer Cuando uno tiene todo mezclado acá Sí La papa, todo, todo, todo Y tiene todo pronto para poner en la sartén Sí ¿Cómo tiene que estar la sartén? La sartén tiene que estar bien caliente Porque lo que queremos es Yo sabía Que se selle el huevo Perfecto Tiene que estar caliente Porque si te amplía aparte Se te puede pegar Se te pega, exactamente ¿Verdad? Atento Pues bueno Luis, en serio Y bueno, es que experiencia, experiencia A ver, vamos Por ahí Y si se te rompe un poco la papa No pasa nada Esto va a ayudar a ligar El almidón de la papa Va a ayudar a Que te quede bien armada la tortilla Muy bien Y ahí que ya estamos Vamos Esta es la que tiene cebolla Las dos van a tener Papa y cebolla Salchicha, esta no Sí Esta también le vamos a poner salchicha Le vamos a poner salchicha Bueno Vamos a hacer las dos a la vez Perfecto Bien Sartén, bien caliente ¿La salchicha hay que cortarla? No, va a ir así entera Lo único que hice fue Cocinarlo en la sartén Sí Un poquito de aceite de oliva Y está pronto Perfecto Ahí O sea, acá vas a poner ¿Qué vas a poner? Acá vamos a hacer la clásica Y acá vamos a hacer la de salchicha Y la ponés La salchicha así entera La así entera Es una maravilla Mirá, vamos Yo me complicaba cortándola en pedacitos Tan bueno no era entonces Bueno, uno aprende todos los días Ahí Importante que la tortilla sea alta Sí Si la haces muy bajita Te va a quedar sí o sí seca Muy bien Y para la de salchicha lo que hacemos Es poner una capita Ahí va Dame que te tengo si querés Ahí va, perfecto Ahí va Le ponemos Mirá qué barrio A ver, vamos La salchicha acá en el centro La comamos bien Y cubrimos Y cubrimos Con el resto de la mezcla Jami, ¿qué trascendencia tiene el sartén que usás para la tortilla? Creo que es clave, ¿no? Importante que sea antiagherente, sí O si estás usando uno de acero que no tiene teflón Ponerle bastante aceite Ajá En el momento de dar la vuelta Y sí, te querés matar Ahí Es que a media tortilla pegás No, olvidate Lo dejamos por acá abajo Y lo que vamos a ir haciendo Es armarle el borde a la tortilla Ahora Yo quiero Vine para complicarte la mañana Decime Ahora para Los humildes mortales que estamos del otro lado De la pantalla viendo cómo cocinas Sí ¿Qué señal tengo yo? Por ejemplo Para dar la vuelta Para dar la vuelta La parte de arriba Sí Se va a empezar a espesar un poquito A espesar Sí Y importante que el huevo de abajo quede un poquito dorado Bien Y la otra pregunta Sí ¿Cuándo la doy vuelta? Sí También ¿Qué señal tengo para que me quede babé? Para que te quede babé son 3 minutos 3 minutos Perfecto Si la querés más cocida le das 5 O si la querés totalmente seca La podés mandar un poquito al horno Una ya está con la forma de tortilla Perfecto Mira Ahí Esta te diría que en breve ya va a estar para dar vuelta Muy bien Lo que vamos a hacer es darle como la formita Armarle las paredes a la tortilla Así te queda alta y parejita O sinero y albanil ¿Quién diría? O sea, lo que hago yo a veces lo doy vuelta con el plato Sí, también Y en el plato me quedan algunas papitas mojaditas en huevo Ah, eso es la entrada Yo no las pongo ahí No, no vuelo Me las muerto Sí Ahí estamos con esta Y esta le va a llevar un poquito más porque tiene la salchicha en el medio Bien Pero la salchicha necesita un poco más de cocción, ¿no? No, ya está cocida la salchicha Lo que hice fue Lo que hice con la salchicha fue Vuelta y vuelta en la sartén Después la tapé y le puse un poquito de agua a la sartén ¿Le pusiste agua? Un poquito de agua Así se cocina con el vapor Ah, mirá La tapamos y en cinco minutos ya tenés la salchicha cocida Oh, qué bueno Ahí, viste que ya se separa Sí, sí, sí Si ya se separa, está pronto para dar vuelta Ahora, la pregunta, ¿no? Que el tomate El tomate ¿Puede? ¿Va con algún tipo de tortilla o no? A mí particularmente no me gusta por la textura Pero podés hacer una tortilla con tomate, sí O podés hacer, se puede hacer una tortilla napolitana Sí, perfectamente ¿Sí? Le pones tomatito acá arriba Ojo, no te va, calculo que no te va a quedar muy babel Porque tenés que No, pero Poner la muzarela Le pones la muzarela Sí Ni bien la das vuelta Y la tapás Y te queda perfecta Interesante, ¿eh? Ahí está Esta, te diría que ya está Bueno, otra opción Ahí está Ahora tenemos la participante a Lali Le va a preguntar a ver si cocina ¿Tiene pinta de que no? ¿Cocina? Cocina Dice que sí, sí Parece que sí, mirá Voy a buscar una tapa para dar vuelta a esta Perfecto Y ya estaríamos Muy bien Le decía que en un rato va a estar Alex Porque va a ser una carrot cake Carrot cake Terrible Carrot cake Este Que no me Que no ¿Por qué no te gusta? La zanahoria No, no Es como Pero el aporte me da Le da Pero ya te lo explicó Marcelo Borneo mil veces Puede no gustarte la zanahoria Pero la carrot cake Obviamente va a tener un poco de gusto a zanahoria A ver, un momento Pará 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 Porque es un momento complicado Pará 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 Con el punto de quiebre Momento de infección No te olvides lo que me estaba diciendo Que me estabas criticando bastante Y como siempre Se viene Atento con esta Porque esta Esta pesa Esta es diferente Pará ¿Querés que te ocurre esto? Dale No, por el momento ¿Qué asistente? A la una A las dos Estoy nervioso Tranquilo Ah, está Tranquilo Tranquilo, hombre Oh Maravilloso Ahí está Señores Aplausos Y solamente aplausos ¡Qué barro! ¡Gol! Sí ¡Qué barro! ¿Podemos comer ahora? Sí, esto ya está Pará Par Me están llamando del bar Me están llamando del bar A ver, señor director Ahí es la parte del albanil Que acomoda las paredes Tenemos Atención Atención Que el bar Bien utilizado Sirve Después tenemos un tema Bueno Vamos a hablar de eso Yo que sé Vamos a hablar toda la mañana de eso Pero no es el momento Señores Así se da vuelta Una tortilla Señores En cualquier momento Grande Jami Ponen abajo Creo que Nada oculto Lo logró Lo logró Lo logró Lo vemos después Chicos No se preocupen 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 ¿El qué? Esa Ah, seguro Se están tomando una Mirá Y esta Así ya estaría Esa está pronta Y esa también Bien ¿Qué haces? 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 ¿No puedo comer ahora? ¿No puedo comer ahora? Bueno Atención Porque está bueno decirlo Porque cada uno ¿Viste que? Hay veces que vos querés Tenés papa Tenés huevo Tenés todo Pero además te queda Yo que sé Medio morrón Sí Todos juegan para dentro De la tortilla Medio morroncito Para reciclar Para reciclar Un chiquito Sí Ahora esperen ustedes Medio morroncito ¿Qué pasó? ¿Qué están? ¿Qué dicen? ¿Qué? Por favor ¿Lo vemos? Está pronta la revisión A ver Atento ¿Viste? Yo esperaba ahí Agazapado por la duda Y que no era foto, ¿no? No, tremenda foto Yo la quiero para la portada De Instagram De Facebook Ahí viene, ahí viene En cámara lenta Pero qué calidad Pará, pará, pará Este, este, este momento Este es el peor de todos Mirá, mirá ¡Epa! Qué swing, eh Qué swing Ahora Increíble Acá Un disparo Tenemos Cocida Bave Y la de salchicha La vamos a terminar Con un poquito De perejil fresco picado Y mientras Alex Va a hacer una cobertura ¿Verdad? Pará Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor